El 90% de los menores de 11 años tiene móvil y con 7 años ya navegan por internet. Son datos de la Agencia Española para la Protección de Datos que alerta sobre el uso cada vez más temprano de las tecnologías. Uno de los mayores peligros de esta temprana conexión de los menores a las redes sociales es que pueden ser víctimas del ciberacoso por parte de otros jóvenes. Hoy una experta de la Policía Nacional ha impartido una charla en el Festival Aragón Negro de Huesca para informar y sobre todo enseñar cómo detectarlo. Al menos el 8% de los jóvenes españoles ha sufrido alguna vez acoso a través de las redes sociales. Detectarlo es importante, pero sobre todo prevenirlo. Muchos padres no son conscientes de que sus hijos puedan estar siendo víctimas de amenazas o insultos a través de internet. O peor aún, pueden ser los acosadores. Porque muchos padres creen que tienen a los hijos controlados, les dan un móvil y no tienen ni idea que a lo mejor está en el sofá sentado y está acosando a una niña. Le está provocando un daño. Si son mayores de 14 años, los acosadores pueden ser imputados por la ley penal del menor. Pero si son menores de 14, son los padres y el colegio quienes deben denunciar. El padre que detecta que su hijo empieza a tener síntomas, como que le duele la barriga, no quiero ir al colegio, me encuentro mal, que empieza a no querer conectarse en redes, debe rápidamente actuar yendo al colegio para preguntar si pasa algo, si han detectado algo. El profesor también tiene que escuchar, que no son cosas de niños, y actuar. Hablar con los padres, juntarlos, saber qué es lo que pasa aquí. Hablamos de cuando empieza. Y lógicamente, si se detecta que hay delito, hay que denunciarlo. España es uno de los países con menor tasa de ciberacoso en menores, además de ser de los más concienciados en su denuncia.